8.34. Aquí, cada mañana, en esta mañana, llegará el momento de un punto de vista editorial. A veces será un comentario, a veces será una nota que nos ayude a entender lo que pasa. Como es el primer día, como ha habido voces tan claras, tan pedagógicas, hablando sobre el tema principal, o uno de los temas principales, que es el acercamiento con el FMI, no quiero agregar mucho más. Solo un aspecto político. Es muy difícil que nos metamos en el laberinto del análisis del cómo y el qué de la cuestión económica, si antes no percibimos qué pasa desde lo político, desde el quién o quiénes. ¿Quiénes quieren hacer el ajuste, ordenar la economía, arreglar con el mundo? ¿Y cuántos dentro del Frente de Todos? Para mí, esa es la pregunta inicial, la pregunta principal. ¿La oposición quiere que hable Cristina? Claro. Porque es la incógnita despejar. No porque su opinión valga en términos relativos a nivel internacional. Durante el fin de semana leí atentamente las columnas de Ernesto Tenenbaum, la columna de Eduardo Van der Coy, de Joaquín Morales Solá. Muchos de ellos y otros, de mi querido amigo Jorge Fernández Díaz, pero en particular aquellos que plantearon que acá ganó Alberto. Cristina está en soledad. Su voz internacional, esa que se escuchó en Honduras para la asunción de Xiomara Castro, no tiene relevancia. Está quedada en el tiempo, pre-muro de Berlín, una visión geopolítica que verdaderamente hoy no tiene validez ni en la Rusia de Putin, que lleva adelante un capitalismo rapaz, neoliberalismo, el mercado se retira o el Estado se retira y llega al mercado con el narcotráfico. Tantas cosas desopilantes, dijo Cristina Fernández de Kirchner, que verdaderamente ella sola se está arrinconando en la insignificancia de su voz en términos internacionales. Solo queda el club, el club chavista que le rinde tributo, porque se rinden tributos a sí mismos, punto. A los efectos conducentes, ¿Alberto Fernández ganó una batalla? O con el agua al cuello, como le contestó un periodista, si no hubiéramos firmado, hoy estaríamos planteando un feriado cambiario. Tenía el agua al cuello Fernández, Alberto. Con lo cual no había mucho más para hacer. Lo salvó del knockout este entendimiento. Biden tiró la soga o tiró la toalla y le dijo, acá se acaba. Por ahora. Despejamos el default o lo alejamos. Los mercados plantean que la Argentina no muestra un solo rasgo de querer reformar sus cuestiones de fondo. Por lo tanto, queridos amigos, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuántos dentro de este gobierno Bolsa de Gatos, dentro de este gobierno Armada Brancaleone, por momentos intenta asustar, mañana lo querrán hacer con la Corte Suprema, que los van a echar, la toma de la bastilla? Si hubiera guillotina, tal vez Delía propondría cortarles la cabeza en la plaza pública. Esta caterva de forajidos que va a marchar mañana, ¿es de temer? Simbólicamente sí, numéricamente no. ¿Creemos realmente? Alguien puede creer, y esto se lo pregunto a los empresarios, que tímidamente dicen, no, muy bien, está bien, es una aproximación, vamos de a poquito. ¿En serio creen que es cumplible, aunque sea la zaraza esbozada de este entendimiento? ¿En serio creen que será pacífica por dos años la llegada del Fondo Monetario Internacional para contarle las cuentas a Alberto y a Cristina? ¿No se han dado cuenta quiénes nos gobiernan? ¿Hemos tomado en cuenta cómo hemos llegado hasta acá? Creo que sobran las respuestas, no de los análisis de estas horas, numéricos, cifra más, cifra menos, coma, allá. Quien manda es la historia, la historia individual. Perdón, a la hora de saber lo que nos va a pasar, ¿saben lo que manda? Manda el prontuario. Y el kirchnerismo, más que de aciertos, está lleno de prontuarios.